Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Oblivion, mi nombre es Atox Y bueno, como podéis ver, se ve todo mucho más brillante, mucho más Y diréis, ¿por qué? Por esto Como pasé por casa, no sé si lo dije al final del último vídeo, pero como... Pasé por casa y como ya tenemos maestro en... Maestría en armadura ligera y no podemos subir más Armadura ligera no nos va a servir más para mejorar la agilidad Así que como no nos va a servir más, digo, bueno, pues vamos a usar armadura pesada ¿Por qué no? Por subirla también, o sea, no nos hace falta, pero bueno Y como tenemos armadura pesada y tenemos algunas piezas que no hemos encantado Como por ejemplo el casco, vamos a añadir algunas gemas No sé cuáles son las gemas de alma grande, bueno, grandes y grandes son estas Pero las negras, las gemas de alma negra creo que son estas Que parecen más negras que cosas, ¿no? Así que vamos a usar estas que tenemos aquí, a ver qué le podemos poner Yo estaría por poner un fortificador a fuerza o a resistencia Aunque no sé si nos da la de esto Pero estoy pensando... Porque detectar vida no, es que estoy harto de ese efecto La verdad Vamos a ponerle fortificadores de fuerza a toda nuestra armadura ¿Qué pensáis? 10 puntos Si le pongo una más pequeña 9 puntos Y otra más pequeña 8 puntos No hay mucha diferencia, es decir, es verdad, ¿eh? Para ser un arma común Y si le pongo una mezquina 6 puntos Pues la verdad, a ver, 4 puntos de fuerza más A la larga se tiene que notar, ¿no? Pero bueno Mira, sabéis que de momento no voy a encantar nada, ¿vale? Vamos a ir con esta armadura que tiene... Tengo efecto de luz porque una de las... Una pieza de armadura que he conseguido hacer relativamente poco Fue el... Eh... Esto, los guanteletes estos que tienen luz No sé si nos van a servir o no De hecho había cogido estos para hacer otro encantamiento Porque no... No sé si con la luz nos va a venir bien Más que nada por el tema del ciclo Mira, ¿sabéis qué? A la mierda Había venido aquí a la... Esto del archim... Del mago supremo Iba a decir archimago, pero no Para... Para encantar algo Pero de momento vamos a tirar con lo que tenemos Que ya es bastante ¿Vale? Vamos a ir a... ¿A qué vamos a ir? Pues lo estaréis viendo en el título Vamos a ir a hacer una misión de Daedra ¿Cuál vamos a hacer? Lo estaréis viendo en el título También, es que yo no soy bueno dando sorpresas ¿Qué queréis que os diga? Vamos a hacer la misión de Azura Porque me interesa conseguir con Umbra Es un buen combo tener la estrella de Azura Que sabéis que nos va a permitir Es una gema de alma Que se recarga siempre Lo que pasa es que aquí no podemos hacer Como hacíamos en... En... En esta otra... En esta otra, ya sabéis En Sky No podemos elegir si hacerla Una gema de alma negra O una gema de alma normal Pero igualmente creo que funciona O sea, es igual de útil ¿Vale? Vamos a ir... Estoy yendo a ese sitio que habéis visto Porque el templo de Azura Está un poquito más al norte No os voy a mentir Lo he mirado en la wikia Pero me interesa hacer esta Primera que nada Y vamos a hacer Como ya comenté Creo que sí comenté En el último vídeo Vamos a hacer antes que nada Algunas misiones de los Daedra Para conseguir algunos artefactos más Me interesaría también La de Molas Ball Que es la maza Más que nada por tener Un arma de despunte mejor Que la que tenemos ¿Qué pasa, hombre? En tu cara En tu cara Calla No hay nadie más, ¿no? Son un perro Muy bien Vale La capacidad de carga ahora mismo Es no muy diferente A la que teníamos Porque sí Llevamos mucho más peso Pero... También tenemos 110 de capacidad de carga Pero bueno Hemos perdido algo en el proceso Pero... Igual Vale, tenemos que ir al... La capilla de azura está Eh... Justo aquí Al otro lado de este lago ¿Vale? En breve la deberíamos de ver Y como os comenté Creo que piden Una gema de alma negra Tenemos varias Pero están llenas Así que espero Que me las acepten igualmente Porque si no Me voy a enfadar ¡Hombre! ¿Qué pasa? O ser, ¿no? Vale, me voy a partir la cara Ya me Y fallo ¿Y fallo eso? De verdad Fallo eso De verdad Calla Ah Un alma capturada Pero... ¡No! Un alma de... Un alma, digo ¿Eso qué es? Una luz Una luz brillante Seguramente es a la capilla, ¿no? El lago lo acabamos de pasar ¿O todavía no? Vale, cavernas del lago de Arius Sí Deberíamos de verla ya, ¿eh? O sea, en el... En la brújula Por así llamarlo Debería de salir ya Ok Hongo Qué cosa más fea de hongo Por Dios Y esa luz Me ha dejado un poco intrigado Pero voy a pasar de ella Porque lo que nos interesa es Venga Sube Por Dios No empecemos con esto, ¿eh? A ver Yo juraría que estaba aquí Además En la wicca que yo lo miro Hay un mapa Muy completo Muy chulo Que se puede ampliar Y tal De toda la provincia de Cirodil Y se ve perfecto La verdad es que Como digo Vale, está en inglés Obviamente Pero si alguno queréis Os paso el enlace Sin ningún problema Me lo podéis ver en los comentarios Y os paso el enlace Yo encantadísimo De la wicca Del mapa, ¿vale? El mapa es muy Vistoso de ver Venga ya Por Dios Tendría que estar aquí Esto no es, ¿no? Ah, que está aquí Qué cobazo Mandado Si ya la tenía descubierta Juraría Pues vaya mierda de mapa Entonces No voy a pasar el mapa Es una mierda A ver, espérate Mientras voy para allá No, no, no Estoy mirando la de esta A ver Lago Arius Ah, pues sí Pues me he equivocado Vale, pues nada Pues muy bien Ya decía yo Que a mí me sonaba Que ya la encontramos De hecho, ¿os acordáis? Que aquí vinimos Esta la encontramos Huyendo de aquí Del templo de las Sacerdotes Polillas Vale, y necesitamos Hablarlo Para ganarnos su afecto Estoy jugando con tu mente Chaval ¿Qué es un tostetrán aquí? Estoy de paso No, hombre Al amanecer O al anochecer De polvo brillante Pero qué mierda Me pasa a mí En serio ¿Por qué? ¿Qué mierda le doy yo En la guía? Que no, no es ¿Qué estoy pasando? ¿Cómo está? O sea, polvo brillante Claro que no sucede nada Vale, pues nada Vamos a ver Tengo polvo brillante encima Uy, polvo brillante Vale, pues vamos a esperar Estaba pensando, digo En serio Enemigo cerca Enemigo cerca ¿Quién coño está por aquí cerca? Ahora no hay enemigo cerca Vale, pues ha dicho Al anochecer o al amanecer Y... Pues habrá que esperar Supongo que a las seis Seis horitas Vámonos No sé a qué hora Supone que amanece Supongo que sobre las seis Vale Yo creo que es una buena hora Para amanecer, eh Está la cosa Ni pa' ti ni pa' mí, ¿sabéis? Hay estrellas Pero ya ¿Quieres? Venga, sí Madre mía, ¿no? ¿Vale? 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 Ya Perfecto Me contó la historia de sus seguidores Quiere que vaya a buscarlos Perfecto Una historia bastante Normadita, ¿no? Para Para tratarse de un Daedra De un príncipe Daedrico De uno de los señores de Oblivion Mira, este es el enemigo Que me estaba tocando las pelotas Opa, que anda ¿A qué te echo para atrás? ¿Me cago? Madre mía Bueno Tampoco me gusta ese ataque para atrás En serio ¿Qué? Un oso equilibrista Venga, lo que me faltaba Está muerto del susto, eh Vale, pues ya está Está cerquita, supongo, ¿no? Bueno, ya lo sabéis Bueno, a lo mejor no todos lo sabéis Pero Azura Aunque es un príncipe de Oblivion Un príncipe Daedrico Un señor de Oblivion Como lo queráis llamar, ¿vale? Es uno de los Príncipes Daedra Que no se considera Intrínsecamente malvado O sea O sea, su culto No está tan mal visto Como el de otros Daedra No es lo mismo Y de hecho Muchos Doommer El fojo oscuro, ¿vale? Como los queréis llamar Lo consideran su Su patrona O su patrón, ¿vale? Los Daedra Tienen un género Es este, ¿vale? Esta marca Tiene un género Marcadamente femenino Pero Los Daedra No tienen género ¿Vale? Igual que pasa con los divinos Que son Aedra Esto tiene que ver, ¿eh? Esto está todo muy relacionado Vale, empecemos a matar gente Qué cosas, ¿no? Así empiezan los juegos Siempre Es que hay violencia En este mundo Vale Veamos cómo funciona la luz O sea, ahora Aparte de que Llevamos armadura pesada Y de que el sigilo En este juego Es horrible Somos una puta linterna Así que Si antes no veíamos Mejor, creo que lo mejor Va a ser Va a ser Hacer así Así Vale, o sea que Me ha visto Me ha visto desde lejos Venga Vale, este es el primero Supongo de todos tendrán ¿Qué coño? Otra vez hemofilia Porfiria Que no puedo contraer La enfermedad Que me he curado El vampirismo Tío, el fuego Me da miedo Que está tan bugeado Que esté tan bugeado En serio Esto para mí, esto para mí Para mí, para mí Para mí Y por lo de vampiro ¿Por qué no? Me la voy a curar Perdón Me la voy a curar Porque por suerte Compré Si no me equivoco Esto Vale Pero es que Vaya tela, tío O sea, ¿cuántas veces Puedo contraer La hemofilia porfiria En este juego? Y como me descuide Ya me pasó hace no mucho Que había Cuántas Joder, ¿cuánto cuesta esto? Tampoco cuesta tanto Pero por Dios Digo que ya la contraí Hace poco Otra vez Y si no me fijo Nos contraemos El vampirismo Otra vez Y la cagamos Es que tengo que cargar La partida, ¿vale? Porque no podemos Curarla otra vez Y con cargar La partida Me refiero a lo mejor Tener que cargar Varias horas de juego ¿En serio? Y ese no me ha visto, ¿no? Señora, ¿qué? Claro que no hay suficiente magia Mi falta que me hace ¿Qué haces? ¿Puedo usarme hechizos también? Pero ¿Pero tú qué clase de orto eres? No sé qué le pasa a mi magia No sé si tiene que ver La armadura pesada o no Pero juraría que se regenera Juraría que tarda más en regenerarse Esto para mí Esto para mí Esto para mí Bueno, nos vamos a quedar pronto sin He nunca visto la cara de un vampiro En alta fase de vampirismo De un vampiro De un... Un orco Creo que le crecen más los colmillos y tal Pero preferiría dejar de mirar A una orca Una orca Una mujer orco, perdón Desnuda O semidesnuda, ¿sabéis? Aquí hay dos más Pues ya están todos Vale Tan fácil no me voy a hacer Madre mía, qué reflejo Uh, esta tumba Tiene tema, ¿eh? Pues eso Que a Azura Le cae bien a la gente Por lo general ¿Por dónde? Veamos Vale, no Vale, obviamente sí Por aquí no puedo ir Eso es el camino Este es el camino que estaba ¿O no? Si no tengo... Aquí no Sí, aquí parece que se abre el camino Bueno, vamos a volver ¿Y esto? ¡Ah! Vale Aquí, así se abre el camino ¿Veis? Bueno, yo creo que Me voy a tener que quitar estas grebas O estos guanteletes No me acuerdo cuál era La que llevamos Pero... Pero no, ¿eh? Lo bueno de la armadura Daédrica Es la duración La durabilidad Que es mucho mayor que La armadura de cristal Obviamente Y vamos a tener que estar Menos tiempo Pendiente De repararla Pero bueno Eso pasa así Con casi todas las armaduras pesadas Ya A ver si puedo Este no lleva ni armadura Siquiera Este le puedo Ahora A tu casa Vale, por lo menos me carga el otro Y ese se ha quedado atascado O sea que está Me cargo ¿Para qué hablo? Caballero ¿En serio? Madre mía Qué guantado me ha dado Muy bien, chaval ¿Puedo...? No tengo más runas, ¿no? Más runas, digo Venga Venga Me encanta que se mueren Sin tocarlo He matado a todos los vampiros Debería devolver a la ermita Correcto No voy a poder con todo esto ¿Verdad? Ah, pues sí ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ponen? Notas estropeadas Vamos a ser a unas últimas palabras, ¿no? De aquí el compañero Vamos a ver Ah... Voy a gastar Tengo cinco de estas encima Ya está Por eso ya no la tienes Claro Si la usa ya no sé Si la usa se gasta Qué cosa Hostia, todavía tengo esto Ay, voy a acumular objetos de misiones a montones, tío Me encanta Vamos a usar esto un momentito Y la nota ¿Dónde está la nota? Vamos a ver Pues hemos terminado esto muy pronto, ¿eh? Yo creo que vamos a hacer otra Otra de las misiones Tengo que mirar cuál Ah, vale Pero... Esta, ¿eh? Esta nada Mi nombre es Gola Mis compañeros se hacen llamar Hija de un elfo Un vampiro que muere en nuestras manos Pero en alto precio Somos sirvientes de ley de azura Llévate estas nuestras últimas palabras a su santuario Si nuestros destinos no estaban escritos Solo se debe al destino de una vida ¿Eh? Solo se debe al destino que una vida termine Ah, vale Y solo ahora Sabéis porque Azura es la diosa de... Aparte... La diosa Eh... La señora del destino también A la gente le encanta llamarla de muchos nombres Bueno, bueno Voy a tirar esto Voy a tirar... Esto Y ya con esto debería ser suficiente Vamos a ver qué tiene este buen hombre Venga, ¿por qué no? Venga Joder Me lo he cargado justo a tiempo, ¿eh? Porque como este empieza a tirarme flechas de estas raras Venga flechas raras Venga ya, ¿no? Ya se está impagando, ¿no? Vale Te dejo a cambio... ¿Qué te parece? Eh... Esto 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 Y ya está ¿Te parece bien? Ya está Vale, pues efectivamente hemos terminado con esto Vamos a ir a La ermita de Azura de vuelta Y vamos a Terminar En teoría nos recompensan ya con la estrella de Azura La cual podemos usar Constantemente Para recargar la... La... Esta espada Y todas las armas mágicas que tengamos Aunque da algo por ahí Que investigar ahí Así que vamos a ir también No estamos aquí para hacer tonto Vale No es hora aquí Vale Vale Claro que sí Con la antorcha Justo lo que yo quería es por aquí Vale No debería haber nadie aquí, ¿no? A menos que este vampiro se le dice No Vale Me encanta cuando pasan estas cosas, ¿eh? Que cojo una mierda Que pesa uno Y... Y ya está Vale Vamos a soltar ¡Uh! Los zapatos de piel de gorrino Es que no he dejado Se me ha olvidado dejar las cosas en... Bueno, algunas cosas, de hecho Y algunas cosas no las he vendido Porque es que yo soy un genio Es una manía que tengo Nada No interesa de nada de esto Uh, esta A ver A mí A mí Esto también que es gratis ¿Listo o qué? ¿Listo? ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Un hueso? ¿Una...? Un hueso, sí Vale, voy a... Ahora sí Vale Digo, ¿qué es eso? Los zapatos de piel de gorrino Que acabo de tirar Así soy yo Por lo menos llevamos... Llevo varios vídeos Sin confundir a las piedras con animales Cosa que para mí es un logro personal La verdad Debería hacer una fiesta O un especial 10 vídeos sin confundir Una piedra con un animal No estaría mal La verdad Venga Podría ir andando Pero... O sea, andando... Sí, podría ir andando Pero... Me puedo la flojera Venga, ¿por qué no? Esto casi... Como la pantalla carga Según la tonta Casi tardamos más Pero bueno La magia de conjuración Tiene hechizo Vale Vamos a ir al próximo Voy a mirar Las típicas de esta Mientras está cargando la pantalla Que será Que lo mismo haya terminado La verdad es que de los que hay Los que me interesan serían O Boetia Necesitamos un corazón de Daedra O... Ahora... Ahora estoy con vosotros ¿Vale? Estoy mirando mientras... O como digo Molagbol Boetia nos da la espada Golbrandt No sé cómo la habrán traducido aquí Y miedo me da Eh... Para... Que es la segunda mejor espada del juego Se podría decir Y Molagbol Nos da La maza de Molagbol Que la conoceréis la mayoría ¿Vale? Y ya siempre son cocidos ¡Oh! Pero es que veis Que suena como una... Es que suena como una buena persona Suena buena persona Yo la veo por la calle Yo la invito a café A basura Si la escucho hablar así No es como si quisiera destruir el imperio Ni nada así Ni el mundo Ni nada Al revés Todo lo contrario A ver Vale El problema de Molagbol Es que necesitamos Para invocarlo Una... O como ofrenda Una piel de león Eh... Hay una zona cerca De la ciudad imperial Que suele tener De hecho está por aquí Que casi siempre que me he acercado Hay un pozo de magia De esta elite Que siempre que me he acercado Hay un león Así que voy a ir allí Y... Bueno Voy a ir aquí Y ya de paso Voy a dejar más cosillas en casa ¿Vale? Porque tengo demasiado peso encima Debería de pasar No, que coño Debería de ir a... Al mercado Si, voy a... Voy a ir al mercado mejor Vamos a ver ¿Y qué necesito para invocar a Molagbol? Vale Ya lo he dicho Una piel de león Pues ya está Vale Ya he vendido la caca He dejado cosas en casa ¿Vale? Pero sigo teniendo encima Un montón de mierda Que no sé ni de dónde he sacado Cuando digo mierda Lo digo en el sentido más... Más cariñoso de la palabra Porque tengo encima Por ejemplo Eh... Cinco pergaminos de estos Eh... Y lo que es peor Mira Bueno, peor Once pergaminos de ventisca O sea Una burrada Que no sé dónde han salido Pero vamos Que supongo Es de los muchos magos Necromantes Que hemos ido matando Pero me parece un poco Abusar No sé a vosotros Pero me parece abusar Bueno, estamos yendo un poco Así a... A la deriva, ¿no? Como quien dice Pero yo calculo Que por aquí es por donde estaba La... El pozo de magia ¿Vale? O más bien por aquí abajo ¿Veis? Eso es lo que pasa Cuando va Sin tener ni puñetaria De dónde está yendo Más que nada Quiero ir al pozo Ya os lo he dicho antes Porque normalmente Por allí cerca Siempre spawnea Un... Un de estos Un león Y el león Nos va a servir Para conseguir su piel No tiene más Vale, esto es un fuerte Que está medio hundido De momento ¿Veis? Ese es el pozo Y en breve Debería aparecer Un león Bueno, en breve no Suele estar cerca Cerca de los bosques Obviamente no va a estar aquí En el agua Dándose un baño Porque es un felino ¿Sabéis? A ver, amigo Ahora me dejará mal Ni no aparecerá ninguno Si, ya lo... A ti no era lo que te buscaba A lo que buscaba Pero bueno Va a haber algunos Vamos Sigo escuchando música De batalla O no A ver Madre mía O sea En fin La de veces Que he pasado por aquí Y me ha... De hecho En los primeros vídeos Un día pasando inocentemente Por aquí Me mató un león No sé si se acordáis Bueno, supongo Que la estrella de azura Se habrá cargado Con ese ataque Eso es lo que no sé Así que vamos a mirarlo No, pues no Tengo más gemas Por ahí Pues mejor Pero bueno Mientras tenga la gema de azura Por lo menos ya sabemos Que tenemos... Oh Acrobacia Oficial de... Ah, de atletismo Perfecto Uy Cerrado Muere Me voy a encontrar A todas las bestias salvajes Menos un león Si os jugáis Y de hecho Vamos La capilla de Molagol Ni siquiera sé dónde está O sea que lo mismo Estoy aquí perdiendo el tiempo No, pero lo voy a... Lo pienso... Ah Lo pienso mirar en la wiki Me suena que estuviera cerca De la costa Por así decirlo Potencia extra Es una gracia Porque en teoría Lo que hace el pozo es Eh... Potenciarte la magia De por sí Pero en verdad Si os fijáis Lo que hace es Que tu personaje Lance un hechizo De fortificar magia O sea Una tontería muy gorda Pero bueno Yo lo flipo En serio Yo lo flipo Y mucho Pero bueno A ver No, tiene que haber Ese Es que es ese Siempre Siempre que me he acercado Por ahí Ala Un león A lo mejor es que Ahora es de noche Y están durmiendo También puede ser No os voy a mentir Pero oiga Venga Parece cabrone Bueno pues Después de un rato Matando a todos Menos a leones montañeros O de montaña Digo Vamos a hacer otra Otra de los de Aedra Vamos a visitar a Hirsing ¿Por qué no? ¿Verdad Hirsing? ¿Tú qué dices? ¿O sí? Pues nada Vamos a hablar Y le damos una piel de lobo Que la teníamos encima Desde hace un montón Venga ¿Por qué no? Vale Primero de ser mencionado Último de ser domado El unicornio Galopalibre Realizar a la ofrenda Hirsing fue invocado Y habló conmigo Me dijo que deseaba El cuerno de un unicornio El único que vamos a encontrar En el juego La arboleda de Harkane Ya hemos pasado varias veces Cerca de esa arboleda Hasta aquí al lado Vale Y ya está Vamos a tener que enfrentarnos A varios enemigos Aparte Que me estaba hartando La verdad No es por nada Pero Estaba lo que viene siendo Un poco hasta Ahí Y digo Por eso Por eso mismo Llevo encima Bueno No se va a decir Un esprigan Un esprigan No llevo encima Obviamente Pero por eso mismo Llevo encima Los objetos De otros Daedra Llevo Un carrete de hilo La piel de lobo La he llevado encima Para cuando Quisiera hacer las misiones No me pasara Lo que me ha pasado Con la de Molas Ball Que la verdad Es que no tiene mucho sentido Porque Molas Ball Es el patrón Bueno Aparte de Muchas cosas malas Es el patrón De los vampiros Por si no lo sabíais Fue el El creador Del primer vampiro Ahí está el unicornio Por cierto Y debería Eso A ti te estaba Yo buscando Minotauros De la arboleda No Por cierto Eso es Es su cola Digo Pensaba que era su pene De minotauros Pero no Es una cola Tiene un matojo De pelo ahí Pero no me convence Ya ya No No puede estar mal A ti Lo puedo intentar Pero no Parece que le da igual Por cierto Debería reparar mi equipo Porque es que Aguantar O sea que la he cogido otra vez O se la ha sacado el ojete No, no Pero voy a ver un momentito A ver ¿Veis como está mi equipo? Desgastado Que me han zurrado Pero bien Que no he estado Cinco minutos dando vuelta Que está un buen rato No os voy a decir cuánto Por si acaso Por miedo a equivocarme Una cuchara Esa era su arma secundaria ¿Verdad? Me voy a poner un unicornio Que está por aquí Bastando libremente Y nos dejamos de tontería Ah, que ya está muerto Pues no Campa tan libre No campa tan libremente Me parece que alguien Ya ha domado a este unicornio Me parece que ha sido Este oso mal oso A tu casa Joder Yo quería verlo Míralo Está con cara Aparte que tiene el cuello Un poco lastimado Está con cara de Matadme Otra vez Que yo no he sido Que ya estaba así cuando llegué Que ustedes Sois los protectores Del unicornio Pero me parece Que vuestro trabajo No lo habéis hecho muy bien Venga A ver si tú quieras Sí, sí, sí Ah Perdona Pero estás dolido Qué asco me da Que lleguen Más lejos Que yo Ahora sí que has llegado lejos Anda Pues nada caballero Lo siento Puedo intentar Puedo intentar ponerle el cuello bien Hombre Así un poco más Sigue teniendo cara Es un normal ahora mismo Pero un poquito más noble está Hacemos así Un fortificador de salud Oh Me lo puedo quedar Para mí A ver Espera un momentito ¿Cuánto fortifica la salud? Ah, no ¿Eh? A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el cuerno de unicornio? Ven para acá No, no, no Digo yo Como este de arma Me lo quedo Ah, puede ser un ingrediente alquímico Obviamente Pero no lo voy a usar Que me conozco Venga He matado al unicornio Bueno No lo he matado yo No os voy a mentir Pero bueno Es que son muy fáciles Las misiones de los Daedra Esto La única que me ha Bueno Hasta ahora hemos hecho Habíamos hecho solo dos Dos Sí, la de Clavicus Vile Y la de Y la de Nocturna Y la verdad es que esas dos Sí eran largas Pero estas dos Han sido Bastante decepcionantes Yo creo que Que deberíamos de hacer Más ¿Cuánto llevamos? No sé cuánto vamos a llevar La verdad Llevo grabando 50 minutos Y ahí por lo menos Tenemos que quitar 20 O sea Podemos hacer un par de ellas Y me quedo tan ancho Venga Va, va, va No explotes, eh Por Dios No explotes Piercing Hombre, no Me lo dices antes Y voy antes Y lo hago Coge tu presa Y socorro a mi nombre Perfecto Quedo impresionado Con mis habilidades En caza, eh Me ha recompensado Con la piel del salvador Vale, perfecto Que es la misma armadura Que De Skyrim, vale No sé si tiene más No sé si tiene más objetos Daédricos La verdad Según el juego Cambian, eh No siempre son los mismos De hecho ya podéis ver Que aquí Eh A ver Tiene 15 de armadura Lo mismo Y resistencia a la magia Y solo pesa 3 Lo mismo Y es muy sexy Hay que reconocerlo Esto es muy sexy Demasiado sexy Esos hombros Casi al aire No dejan mucho A la imaginación Vale, pues Que lo mismo es mejor que Bueno, mejor que el delantal No va a ser Porque el delantal Es que da más 15 de fuerza Vale Bueno, pues mira Vamos a hacer una más Y vamos a hacer otra Que no me interesa demasiado Que es la de Seogorat Vale Llevo encima el carrete de hilo Creo que sigo llevando encima Una lechuga Y creo que pedí una cosa más Dios, gracias Me iba a quedar un dos sordo Creo que pedí una cosa más Pero ahora mismo no caigo Que es lo que era No, no puedo No lo tendríamos que mirar Pero creo que eran esas dos cosas ¿Y qué más? Unos gemas de almas ¿No? O eras una gema de almas Si ahora Ah, claro que sí La gente va ahí Conjuntada Sin problema Esperad que lo estoy mirando ¿Vale? Sé que Es un poco me Una gema menor Una lechuga Y un carrete de hilo Creo que tengo gemas menores Bueno, menores me refiero a mezquina ¿Deseas dejar tus ofrendas? Claro que sí, espérate Mira lo que guapeto Es cautivador, eh Ya lo conoceremos Así o gran Profundamente, eh No, gracias Tampoco Que sí, que guay O fall in love with the cloud Puedo que lo podamos hacer En algo usable Vamos a ver Hay un pequeño sétil Se llama Watermarch Y dulce 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 Están van a hacer sus vidas Interesante Son un agujero Todo es una mujer O una persona O una portante Por la profecía Cachara Cachara, perdón Ok Vale Después de haber dejado Los objetos Requeridos O pedidos En el templo Seogras me habló Él me dijo Que fuera al asentamiento Border Watch Que ha dicho Yo soy Estoy To simulate O sea, voy a simular Una profecía Ay, esta la hice yo Y esta Era curiosa, eh Debería hablar Con el shaman Del asentamiento Para aprender Sobre la profecía De Cacharra O Cacharra Cacharra En fin Vale Sí, esta creo que la hice Y tiene su De que No hay que hacer nada No hay que hacer mucho Por lo menos Pero tiene Es graciosa La verdad Pues la verdad Es que las misiones De los daddras En este juego Son bastante Cortetas, eh Yo me acuerdo Que de las que hice En Skyrim Que todos Los que habréis visto Los que habéis visto La serie de Skyrim Prácticamente Me cubrían Las hacían un vídeo Salvo Salvo dos de ellas Que fueron La de Mephala Que era bastante sencillita La verdad Y la de Sogra Que también Es bastante sencillita Y las hice las dos Espérate, voy Estoy andando Así está aquí al lado Y Y la verdad es que ¿Cómo que no? O sea Habéis visto, ¿no? No puedo ir por aquí Porque está El corte del mapa Justo ahí Aunque Aunque mi objetivo Este delante No puedo ir por ahí ¿Qué cosa? Podría haber Intentado hacer Los cortes del mapa Yo sé Que es más complicado Pero podría haber Intentado hacer Los cortes del mapa De otro modo No ponértelo así abierto Y luego ponerte Una barrera invisible La verdad Venga Señor Shaman ¿Cómo estamos? Sí, sí Yo aquí he estado Buenas ¿Con todos callitas O qué pasa? Este tiene cara de Shaman Pues sí Son todos Shaman del pueblo Sí, sí, sí Sí Venga, pues ya Aquí estamos En este lugar Y haría su fin Hombre, en algún momento Seguramente Kishara 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 Foretoldo Un momento Cuando recibíamos Tres signos De los dios Signalando El fin del mundo Perfecto Es una cuestión De confianza Joder, venga Que somos colegas Somos académicos Los dos Venga Madre mía Qué mal la cara ¿No? Jeje Joder Vale, pues supongo Que esto ¿Esto te vale ya? Sí Alimaña Se dice que nuestro pueblo Sería envedido Por criaturas portadoras De enfermedades Vaya por Dios Siempre tengo veneno Más Explicación aparente Imagino que os estaréis Haciendo la idea De lo que tenemos que hacer ¿No? Tenemos Pero Las seis En nuestra Paz Y Nos aseguramos Que estén Bien Entendidos Ok La Plaga De miedo No Ningún Por hacer De esto No Quizás Quieres Saber Más 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 Venga ¿Por qué no? Estoy feliz Que te lo preguntaste Puedo Poder Todo Día Ya Ya Esto es importante Cerrada Calicanto Eso Eso es importante Lo del queso Porque A ver ¿Cuál era la Esta es la casa Del chamán ¿Verdad? No Vale Eh Supongo que es Una de las De aquí arriba ¿Verdad? Están todos Hablando De la profecía Como lo Tío Tío ¿Estás entero De la profecía? Así A ver ¿Cuál es la posada? Por Dios Bueno Pues ahora veréis Por qué Digo eso Tenemos los mejores Que eso Uno es muy fuerte Y Y lo tiene cerrado Para que no huela Mucho ¿Dónde Coño está El puto La puta Posada ¿Puede ser esto? A ver Vamos a ver De dos modos La misión ¿Vale? Ha sugerido Que me quede En la posada De la patrulla Que parece ser Un El chamán Me ha hablado De una infestación De bichos La segunda La plaga Supone que todo El ganado Debe morir Vale Primero Debe encontrar La forma De una infestación ¿Vale? No podemos ir A matar A las ovejas Ahora Porque No estamos Como No somos Unos putos Mata ovejas ¿Sabéis? Vale Por Dios Si es lo que quiero Buscar la posada Pero Ya me diréis Como A ver Es un pequeño Asentamiento Tiene que ser Una de estas Puyeteras No me quiero dar Coba Me basa Nada Y de ahí abajo Que hay otro Asentamiento Justo al lado Era una de estas ¿Por qué no tiene Un cartel De posada En serio? Me dan pelica Estos callitas Pero oye Madasa Esta es por área Que ya la he mirado Vamos a ir Madre mía Que me va a llevar Más tiempo Dar vueltas Por este pueblo Que conseguir Un cuerno De unicornio Esta es la única Esta es la única Que queda Ay Dios Por Dios Voy a revisar Tu magia Bla 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 Si ya salgo Pues nada Las que tenía al lado Justo He dado la vuelta Al pueblo Veinte veces Y era el edificio Que tenía al lado ¿Veis? Estos son Super quesos Me quiero un super quesos Me he cogido Por cierto Están todos aquí Estoy escuchando Una raíz de no ir También Madre mía Que se dejo ¿Quién me está empujando? ¿Dónde está la...? Vale, vale, aquí Vale, ya la cogeremos Vale, no os preocupéis Por eso Vale, estamos buscando Mira, vamos a hacer una cosa No puedo Mira el cabezón Vale, no Quería mirar una cosa Pero no hace falta Vale, pues nada Vamos a hacer un poco el tonto A ver, mirad para otro lado Por Dios Nada No me pongo aquí, ¿vale? Venga, ya no me puede estar No me... Ahora Esto ha abierto Para que se ore un poco el queso, ¿vale? Pero creo que estos no son Triángulo de queso Queso cheddar ¿Lo pongo aquí? Vale, pues aquí no me ve Ahora no sé Si hay que coger el queso Que esto es de Old Roy Este es Me lo voy a llevar No sé si hay que cogerlo o no, ¿eh? Puede que con abrirlas de esto Bastara, ¿no? O no A ver, ahora lo diré Madre mía Me tiene que estar apestando Ahora mismo La... El bolsillo Activa la olla ¡Ajá! He puesto el queso al rollo y la olla El olor que desprendes a su bro Y ahora de repente Cuando queráis No sé por qué cojones Están viniendo las ovejas Pero bueno ¿Será que a los que también les gusta el queso? Digo yo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira la que se está formando Genial, ¿a que sí? ¿A que sí? He usado el queso para traer mucha rata, ¿eh? Debo hablar con Ribasa Para ver si cree que esto es parte de la profecía Anda, mira Hablando de ¿Qué espada lleva, por cierto? Una espada de Edrika ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Ah, veneno! ¡Ah! El hijo puta Faltándolo por ahí Quizás Nunca se sabe ¿Dónde está? ¿Ya habla con él? Sí Pero quizás haya que esperar Míralo, míralo, ¿eh? Mira ahí la Están poniendo tibias de veneno, ¿eh? Yo no digo nada Y lo digo todo Vale, ¿qué? Bueno, estas dos ovejas Se me han ido un poco por ahí Vale, yo creo Es que no sé si debería de atacarlas De matarlas ya Porque ¿Por qué? Porque todavía no O sea, todavía no me lo marcas Mira, mira, mira Sí Bueno, pues nada Pues espérate Vamos a intentar acelerar un poco las cosas ¿Y si me ha tocado a la rata, pasa algo? Madre mía Madre mía Madre mía, picadora de carne Madre mía Qué gustazo Y montones de armas para el nene ¿Queda alguna viva? ¿Qué va? Raticida Mi segundo nombre Esto sirve Ah, ya Ya sé lo que voy a hacer Seguro que hay que hacer esto Pongamos el veneno de rata Y lo ponemos en el comedero Ah Es que veis esta tontería Esta mecánica tan Curiosa De O sea, no curiosa Sino Como de aventura gráfica Esto no lo hay en Skyrim Perdonad que os diga ¿Ha quedado alguna rata? Ya de esa No, mía ¿Puedo poner más veneno? O por si acaso Lo mismo hay más comederos O yo qué sé Pues creo que esto No lo hice la primera vez Venga, échale un poco más Una, dos, tres Cuatro Y las otras dos Que se han ido a por pan A ver qué pasa Mira, mira ¿Qué? ¿Se morir o no? Cuando queráis, eh Cuando queráis Ah Del tiro Y no te olvides de agacharte Ojo Ahora ¿Lo veis? Estaba muerto también Sehoran me ha felicitado Por simular Las dos primeras señales De la profecía de Cacharra Cacharra Ahora voy al centro de la ciudad A esperar a la señal final Venga Oh Que se ahorra Dejo un cachondo Y aquí lo sabéis Mira, mira, mira Mira, mira Cuando quieras Caballero, ¿qué es eso del cielo? ¿Está viendo? ¿Cómo te quedas? Yo para ti difuso, eh No Vale Yo me voy a mi casa Que empieza a refrescar Venga Perros cayendo Perros en llamas Cayendo del cielo Si esto no es la quinta profecía No, la quinta La quinta, digo La tercera señal No Hostia He sido testigo Witness No I have witness Seogras Sí De cómo Seogras Creó la plaga del fuego Debería volver al templo Cuando suban los FPS Por favor Creo que no Que va a ser nunca No No De verdad Bueno Venga A ver Voy a hablar con el Me debería de quitar De aquí en medio Por Dios Un montón de perritos calientes Ah Perdón De verdad Parece tontería Pero es verdad Mira, están todos ya Ay Dios Vamos a morir Vamos a morir Sí Qué cosas, eh A ver ¿Dónde está él? Oh Estamos condenados Ah Dos Bueno Pues nada Vamos a ir A la ermita Y vamos a terminar ya con esto Es lo que digo Es una misión muy tonta No hemos tenido que hacer Prácticamente nada Pero está graciosa Yo me río un montón Venga Hubiera estado bien Que terminara Con todos matándose Entre ellos En plan Ah Vamos a morir No antes No sin antes Haber hecho una orgía De sangre Y Y sexo Sabéis, ¿no? Porque es lo normal Cuando Pues eso Eso ¿Cómo es? ¿Cómo es la? ¿Esto qué dicen? Dice Llega al fin del mundo A follar todos como locos Una cosa así No sé Lo he escuchado un montón de veces No me preguntéis dónde Pero Están monísimas señoritas Venga Si ahora Me ha encantado, eh Claro que sí No me ha faltado No me ha faltado No me ha faltado Es que me ha faltado Este hombre Vamos Seguro me ha recompensado Por mis esfuerzos Dándome el Guabayac Para el guabayac Para el que no lo conozca No lo voy a usar Con estas pobres gentes Pero lo que hace Aparte de que es muy Estiloso Está hecho Para un señor Aunque me gustaba más ¿Veis? Aquí no es El diseño del El diseño en Oblivion O en Oblivion Digo Madre mía Madre mía Que eso me ha de lío El diseño en Skyrim Es mucho más chulo La verdad Aquí es Un palo Un palo que Mal hecho La verdad Ahora me encontrará Al puto lobo ¿Qué jugáis? Bueno pues El guabayac Cuando lo utilizas Contra alguien Contra cualquier objetivo Obviamente Contra ti mismo No Crea un efecto alatorio Puede ser O sea Un hechizo alatorio Puede ser Ofensivo Puede ser De apoyo O Lo puede transformar En otra En otra cosa Y si a alguien Se Le apetece Aparecer Podré mostrar Sus efectos Aquí al personal Seguro que por aquí Hay alguien En el fuerte O algo ¿No? ¿No? Ah por dios Que vamos a terminar ya el vídeo Quiero hacer algo épico Con mi vida ¿No? ¿En serio? Mira Tú mismo No eres el objetivo Que andamos buscando Pero bueno Me vale Y ya está Y lo transformo En una oveja A tomar por culo Venga ¿Y ahora qué? ¿No? La Ah Ha vuelto a su ser Calla ¿Ahora qué? Otra forma Un troll Muy bien ¿Qué va? ¿Y ahora qué? ¿El cangrejo otra vez o qué? Míralo Vale Vamos a probar Con unos humanos Que seguramente sea más divertido ¿Quién? A ver Señores No me toquéis las pelotas ¿Vale? Que tengo el guapa ya A ver ¿Dónde estáis? Arriba ¿verdad? Claro que sí ¿Qué te he hecho? A ver señorita Que tengo el guapa ya ¿Vale? Vale Pues no funciona Contra esta señorita Ok Y ahora me caigo Todo muy correcto A ver Por Dios ¿Veis? Por esto no me Ah Y ahora no tiene carga suficiente ¿No? Jeje Por esto no me gusta el guapa ya Como podréis suponer Es un efecto de De hechizo Eso supongo que con mods O con O con esto A ver Lo voy a dejar ya Como es que con mods O con los comandos de consola Se puede utilizar Para hacer hechizos propios Calla ya A tu casa Bueno que estamos aquí Me cojo esto Me cojo esto Me cojo esto Y me cojo esto ¿Qué te parece señoras? ¿Todo bien? Vale pues Hemos hecho Tres misiones de los Zahedra Y llevamos No mucho Pero es lo suficiente Como para dejarlo ya Bueno mucho Y en verdad Llevamos bastante Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Tres misiones de los Zahedra